Hola que tal, bienvenidos una semana más a Marlea Makeup en este vídeo voy a hablaros de los favoritos de julio, los favoritos del mes de julio si que quería comentaros una cosa que ya os dije en el blog y es que este mesecito de agosto, quizá un poquito de septiembre no va a seguir la rutina de publicación, bueno, de normal publico los miércoles post y vídeo y los domingos post voy a tomármelo un poquito más relajado porque tengo que terminar un curso y eso sí, o sí, lo tengo que hacer entonces no os puedo asegurar los días de publicación pero sí que iré subiendo algo de contenido conforme vaya pudiendo, ¿vale? espero que me perdonéis y vamos a empezar voy a destacar este mes el contorno de ojos de Apivita este es el de la línea, bueno, es el Wine Elixir, ¿vale? que es para ojos y labios es un producto que llevo utilizando unos tres meses y mirad por dónde va la verdad es que es algo impresionante parece que no se termina nunca realmente, solo he gastado lo que está en la boca del tarro y queda todo esto entonces yo creo que me va a durar más de un año incluso porque no sé, estoy impresionada os quiero hacer una reseña de este producto pero yo creo que la haré cuando ya la haya utilizado unos seis, siete meses es un poquito así, pero bueno, lo que os puedo decir es que tiene un olor espectacular y adictivo a miel a mí la miel tomada no me gusta no es un sabor que me guste mucho pero es que el olor es... es que es... es increíble tiene una textura tipo el de aguacate de Kiehl's pero realmente no... aunque parezca tan untuoso el olor realmente se funde muy bien con muy, muy poquita cantidad da para los dos ojos y se funde muy, muy bien con... rápidamente se absorbe y hidrata mucho es un producto, pues eso, que me está gustando un montón pero ya os haré la reseña próximamente y os contaré más cositas después también quiero destacar una hidratante corporal en spray que es la Uriadin Spray & Go os la saqué hace un par de vídeos en el canal y bueno, os voy a dejar en la cajita la reseña del producto por si queréis acceder a ella y es que realmente me ha salvado la vida en el tema de la hidratación corporal para personas que van con mucha prisa o que realmente... no sé, nos da mucha, mucha pereza aplicarlo es un producto maravilloso porque, nada, se abre, se hace así te lo distribuyes muy bien ya está absorbido y ya está, a vestirse entonces está fenomenal no me gusta demasiado el aroma la fragancia que le han puesto podían haberla hecho bastante mejor y más agradable pero bueno, considero que es un producto que está muy bien voy a destacaros un colorete en especial y bueno, he estado utilizando mucho la paleta How About Them Apples de The Balm, que es esta paleta de... bueno, os la voy a abrir vamos a ver es esta paleta de... de coloretes en crema y labiales ¿vale? y concretamente he estado utilizando muchísimo el Crisp que es este de aquí es como una especie de coral con destellitos os voy a hacer un swatch para que veáis a ver, no sé si lo estáis viendo ahí creo un swatch con destellitos y como ya os destaqué el mes pasado el combo de colorete e iluminador para dar ese aspecto de piel luminosa pues realmente este colorete pues aporta mucha, mucha luz me gusta un montón deja sobre todo para cuando llevo pues eso tonos así más cálidos y tal me gusta muchísimo lo estoy utilizando mucho, también lo estoy utilizando mucho aplicándolo primero después señando base y todo esto con polvos y aplicando encima un poquito del colorete Clementine de Lili Lolo que también es de un tono coral que deja también un aspecto muy saludable al rostro y bueno, pues esa es la combinación pero ese colorete me encanta y ahora os voy a destacar dos labiales este mes, si habéis visto mi Instagram las fotos que voy subiendo como os digo siempre con el hashtag look diario Marlea podéis ver todas las fotos que voy subiendo de los looks y me voy haciendo a lo largo de los días y he estado utilizando mucho sobre todo un labial rosa uno rosa fuertecito es este de aquí vale, es el CL CLL18 Lotus de Prestige y me encanta deja vais a ver os hago un swatch aquí para que veáis es este de aquí es un labial que deja el labio super, 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 super jugoso y no sé, ha sido un efecto mojado que está muy bien de hecho os voy a contar un poquito porque esto me lo compré pues hace yo que sé si no tiene 3 o 4 años o 5 no tiene ninguno y y realmente me lo compré porque me llamaban mucho la atención tonalidades tipo candida y un yum y tal pero yo era siempre de nudes siempre, siempre, siempre de hecho creo que no me había puesto un rojo jamás entonces tendrá más de 5 años 6 años o yo que sé una cosa pero la fórmula está perfecta y como el primer día y eso entonces digo bueno esas tonalidades me gustan mucho pero todavía no me veo yo con ellas aplicadas en los labios porque claro partiendo de nudes ir a algo tipo candida y un yum pues es como demasiado demasiado choque entonces pues nada decidí comprarme este y de hecho las primeras veces que me lo puse me veía súper rara como diciendo madre mía todo el mundo me va a mirar pero no realmente luego te lo pones y y es que pues me parece ahora hasta discreto y otro de los labiales que he utilizado mucho y que realmente veo versátil para cualquier tipo de look para cuando llevas los ojos suaves para cuando llevas los ojos ahumados una pasada es como no creo que no se extrañará cuando os lo diga es el flamingo de MAC es una tonalidad coral os lo voy a dejar también por aquí es un lustre es decir que no tiene realmente una cobertura excesiva pero deja mucho brillito es este de aquí y no sé es un labial que realmente me encanta lo estáis viendo me lo estoy poniendo muchísimo y es que con cualquier cosa pega entonces realmente me encanta no puedo decir otra cosa es un labial que me gusta mucho 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 y que repetiré con él segurísimo voy a enseñaros dos prendas que bueno son un poquito al azar pero realmente las he estado utilizando mucho y más bien es por el tipo de prenda que he estado utilizando vale realmente con estos calores da igual que ropa te pongas porque empiezas a sudar por lo menos aquí en Valencia es horroroso sales de la ducha ya estás sudando te refrescas tal ya estás sudando es horrible entonces realmente por lo que he optado es por camisetas o vestidos que no sean demasiado ceñidos en cuanto al tema del torso por lo menos vale entonces bueno algunas de las camisetas que alguna de las camisetas por ejemplo que me he puesto es esta de aquí esta tiene a ver no sé si lo veis es de tirantito y luego tiene así ceñido la parte de la parte del pecho y todo lo demás es muy sueltito entonces esto está fenomenal porque te lo pones la parte de la barriguita que normalmente cuando voy en coche o tal como está así doblado eh tiende a coger ese sudor es un poco desagradable la verdad pero bueno al ser sueltito realmente es mucho más cómodo no da tanto calor de tener ahí la ropa tocando la piel y es algo que me gusta mucho y luego otra de las prendas que me he puesto mucho este mes ha sido este vestido a ver si lo si os lo enseño es un vestidito así y realmente la falda es tipo skate skate skater o como se diga vale de estas que de la cintura sale una faldita con vuelo está muy bien de hecho me lo compré en H&M como el año pasado o hace dos años y no me la había puesto casi está ahí de esas prendas que las dejas ahí colgadas en la percha en el armario y no las sacas porque no encuentras ocasión o yo que sé pero ahora me la he estado poniendo muchísimo porque realmente es muy fresquito y es que son las prendas que necesito ahora mismo porque si no me ha chicharropipa sigo con las mismas comidas que os comenté el mes pasado es decir comidas rápidas sencillas fresquitas sobre todo porque es que es horrible no me apetece ponerme ahí una hora a cocinar no me apetece entonces lo que más me he estado haciendo sobre todo pues para la hora de comer han sido ensaladas que bueno os dejaré alguna fotillo que irá saliendo por aquí ensaladas y también una cosita que solía hacer mi madre que es una chorrada pero solía hacer mi madre y me gusta un montón que simplemente es cocer un huevo y picarlo vale así a trocitos muy pequeñitos después picar un poquito de cebolla también a trocitos muy pequeñitos y una lata de atún eso lo pones lo mezclas bien un poquito a la nevera para que esté fresquito y después con unas tostadas o le puedes poner maonesa o no pero bueno con unas tostaditas o con bocadillo o como quieras está súper rico y entonces pues nada eso como así a modo de primer plato y después un poquito de fruta fenomenal y es algo que me gusta un montón y es que yo creo que este mes es que no he salido de ahí porque no apetece tomarse un cocido ahí o unas lentejas verdad que no mis queridos amigos de Antena 3 no han puesto ninguna así de estas interesantes que os he estado contando meses atrás porque ahora en veranito pues siempre ponen reposiciones, películas todo este tipo de cosas entonces voy a destacar una de mis series favoritas que es mentes criminales adoro esa serie yo creo que no sé si la destaque también el primer mes en mayo cuando hice el primero de estos vídeos pero mentes criminales me gusta mucho mucho y ahora que están haciendo capítulos nuevos o que yo por lo menos no había visto pues me encanta me gusta la trama de la serie me gustan los personajes como está todo hilado como lo hacen me gusta el doctor Reed y Derek Morgan son mis dos personajes favoritos y actores y chicos y de todo y bueno esa es la serie que voy a destacar este mes y ya por último voy a destacaros un evento que realmente ha sido muy importante para mí si ya me emociono y todo de verdad solo de pensarlo me emociono después de seguir toda mi infancia a presuntos implicados en concreto enamorada de la voz de Sole Jiménez por fin pude ir al concierto no me sale ni la voz ya esto es una pasada es que es una persona que canta pero es una pasada si no la habéis escuchado de verdad cosa que dudo escucharla porque es increíble la voz que tiene bueno como iba diciendo después de seguir toda mi infancia a presuntos implicados por fin por fin ahora que tengo 30 años vale por fin pude ver a Sole Jiménez en concierto en directo fue el día 9 de julio en el palo de la música de hecho sabía que estaba de gira y no sabía si iba a venir le pregunté por Twitter y me contestó no sé si realmente me contestaría ella o alguien que lleve sus redes yo creo que es ella pero bueno aquí nunca se sabe y me contestó y nada cuando ya me dijo que realmente pues iba a participar en el festival de jazz de pues que se iba a realizar ahí en el palo de la música pues me decía comprar las entradas mi chico no pudo venir porque trabajaba esa noche y bueno una amiga mía así que dijo que le comprara entradas para ella y para su novio así que al final fuimos un grupito que fuimos mi amiga y su novio mis padres porque como no tenían que venir mis padres y yo me gustó mucho como estuvo todo montado porque realmente era con un piano que el pianista era un crack pero era increíble los de percusión los de pues el del bajo el de la guitarra uno que tocaba pues saxofón un poquito todo este tipo de instrumentos de viento llevó a gente también a cantar con ella algunas de las canciones y y es que fue increíble si es que empezó a cantar la y bueno empezó a cantar la primera canción y yo ya me puse a llorar o sea es increíble mi padre lo tenía que a la derecha y me dijo estás llorando y yo no no estoy llorando de verdad y es que fue increíble realmente ahí en el palau claro es todo pues con asientos la gente sentadita ella cantando fue muy muy cercano hacía 20 años que no iba al palau de la música entonces era algo como muy emocionante y y bueno pues que que me gusta un montón que voy a decir aunque fuera sentado en alguna de las canciones como mítica como hemos cambiado y tal levantó a la gente estuvimos todos bailando y luego también por ejemplo cuando se fue esto que hacen que se van pero no se van la gente aplaudiendo muchísimo yo incluida lógicamente muchísimo 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 que ya no me quedaban palmas de las manos para aplaudir una pasada os recomiendo muchísimo de verdad si podéis tener oportunidad de verla que la veáis disculpad que me emocione de verdad pero es que no os podéis imaginar el tiempo que llevaba deseando ir a verla en conciertos es una pasada he dicho una pasada muchas veces en este vídeo pero no pasa nada es algo que que tenía que vivir y y espero espero volver a verla pero cuando cuando pueda espero volver a ir porque es increíble como como desarrollo todo el concierto ya no te compro y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado perdonadme este momento de emoción un momento emotivo con el concierto de Sole decidme cuáles han sido vuestros favoritos la verdad es que me interesa muchísimo saberlo y ya sabéis que siempre cojo ideas y me leo vuestros comentarios los contesto todo ese tipo de cosas que me gustan muchísimo muchísimo ya os he dicho que no sé cuándo voy a poder subir el próximo vídeo espero que sea la semana que viene pero si no por favor esperadme porque voy a ir subiendo cositas aparte tengo muchas muchas ideas para la nueva temporada por así decir en septiembre y y creo que va a ser muy guay todo así que bueno muchas gracias por estar ahí como digo siempre tendréis por aquí abajo todas las redes sociales y podéis suscribiros al canal muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo chao el maquillaje no son tan solo productos colores y texturas es mucho más es jugar con un sinfín de posibilidades es un modo de ver la vida es sentirse bien y transmitirlo al mundo es the power of makeup hola que tal bienvenidos y y y